Bueno Gabriel, hoy volviste a jugar, lastimosamente no pudimos ganar, nos derramo un penal. ¿Cómo viste el partido? No, pienso que nos falta esa cuotita de suerte que necesitan tener los equipos que están arriba. Mucho equipo la tiene, nosotros no, en primer tiempo creamos mucho, segundo derramo un penal, y una desatención nos hicieron un hueso. ¿El penal? ¿Fue penal? No, no, no sé, pues... Yo estaba lejos, pero dicen que no, yo para mí no, como patea cómodo, pero bueno, preferíse que... Que le impide la carrera de la pierna para patear. Ajá, el de penal, el de penal lo hiciste vos. Sí. Volviste con todo, te estábamos trañando. Hicimos fuerza, mirá que hicimos fuerza, nos peleamos con el técnico todo. Y a poquito se está metiéndose en el equipo de lares, pero bueno, somos 28 jugadores y el técnico siempre agota por la mejor opción y hay que apoyar con eso. Bueno, saluda a tu abuela Tita que siempre nos llama.